Lo voy a saludar a Dante, que está ya listo, preparado. ¿Qué habrá traído para hoy? Hola, Gato. ¿Esto es? ¿Airina o...? Es Arina. Es Arina. Vamos a hacer hoy la famosa torta 80 golpes. ¿Torta 80 golpes? Claro. La torta húngara, también conocida así. Esa que la tiran 80 veces así. Esa, exactamente. Una típica torta que preparaban mucho las abuelas, digamos. Hoy se dejó un poco de hacer, pero la verdad que está buena, es rica. Es riquísima. Para la merienda, para un desayuno, también para cualquier momento. Ahora están muy de moda las meriendas. Las meriendas, claro. Tan ricas que son. Siempre hay algunas cosas saladas, como tostadas, con panceta, con palta, y mucho dulce. Bueno, esto es algo que podríamos incluir, por ejemplo, en esas dulzuras de la merienda, se me ocurre. Yo tiro la receta, ustedes úsenla como quieran. Exactamente. Bueno, ¿y qué ingredientes necesitamos? ¿Harina? Es muy sencilla, Lagarto. Más allá de que vos podés usar tu imaginación después y agregarle un montón de cosas distintas. Yo te voy a hacer hoy la clásica. La clásica. La básica, que lleva harina, azúcar, huevos. Puedo o no llevar esencia de vainilla en la masa. A mí me gusta como le queda, porque le da más aroma a pastelería. Claro. ¿Sí? Una pizca de sal, manteca, un poco de ralladura de naranja y de limón, algo de miel, y por supuesto que necesitamos levadura. Qué linda que está esa levadura. Ya está activándose acá, fíjate que ya se puso cremoso, ¿ves? Qué linda que está. Eso porque ya es muy importante, Lagarto, cuando haces panes dulces, que la levadura esté bien activa. Bien activa. Porque si no, después la masa le cuesta muchísimo leudar y no lográs un buen resultado. Entonces, muy importante poder activar bien la levadura antes de comenzar el proceso de amasado. Bueno, así que yo me aseguré de eso, la dejé acá, la estoy cuidando para que se active bien, y ya cuando vos vuelvas... Sí, yo vuelvo en un rato. Amasamos y después armamos todo. ¿Son 80 golpes o es una forma de decir que...? Se acepta más menos uno. Más menos uno. Ah, puede ser 79. 79 o 81. Está bien. Exactamente. Ese es el porcentaje de error aceptado, porque si no, después no se garantiza el éxito de la receta. Bueno, venimos en un ratito. Bien, muy bien. Qué lindo. 80 golpes, Lagarto. 80 golpes. Hacer la receta de Juli, dame un segundito, porque Dante tiene tiempos. Sí. Acá la repostería es muy, muy criteriosa y además muy ajustada. Totalmente. Juli nos va a entender. Sí, seguramente. Vamos a poder esperar. Bueno, mirá, tenemos harina, Lagarto acá le vamos a agregar azúcar en la harina. Vamos a poner más o menos, hay unos 120 gramos de azúcar. De azúcar. Casi 120, un poquito, una pizquita de sal fina. Esto ayuda a que la masa tenga más completo sus sabores y a su vez controla un poquito el leudado de la levadura. Bien. Más que nada, yo creo que equilibra todos los sabores, ¿sí? Mezclamos con la mano los secos, hacemos un oriz... ¿Sabes qué lagarto? Lo vamos a hacer en la mesa. Ah, ¿qué vas a hacer en la mesa? A vos te sale bien en la mesa. Sí, me cansé del bowl. Tíralo, Nico. Sí, tíralo, tíralo directamente. Vamos a hacer la famosa corona, lagarto, y acá en el centro vamos a poner la levadura, que ya está activada, está bien, bien despierta, ¿eh? Bien, bien activada, ya comió bastante, así que desayunó en este caso, ¿eh? Mirá. Ponemos toda esta levadura acá y vamos a incorporar ahora los húmedos, es decir, primero mezclamos los secos y después mezclamos los húmedos. Vamos a poner cuatro huevos, un poco de esencia de vainilla, que como te decía muchas veces, se omite, y está bien si lo quieren omitir, pero a mí me parece que le da más sabor a pastelería. Sí, un poco de miel que la calenté un poquito en el microondas para que esté así bien líquida, si no, queda como más tensa. Y le vamos a poner unas, más o menos unos 50 gramos de manteca. Bien. ¿Sí? Empezamos a hacer acá una crema con estos ingredientes húmedos para que se vaya mezclando todo bien y que de esa manera después podamos empezar a incorporar de a poco la harina con azúcar que está haciendo de contenedor de esta preparación, ¿eh? Una vez que tengamos la masa, voy a entrar a darle golpes, lagarto. Ah, y ahí van los 80 golpes. Ahí van los 80 golpes. Si querés, cuando yo empiece a golpear... Sí, 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 vamos a poner un micrófono. Te vas a dar cuenta, digamos. Yo te aviso, entonces vos venís a presenciar ese momento este tan único de la gastronomía que es golpear la masa. Es una mezcla de pastelería con herrería. ¡Claro! Exactamente. Y con sacada de bronca también, Está bien, está bien. Hoy tú, sí, tuve una mañana se me da un despertar medio complicado y dije, nada, hoy tengo que sacarme la bronca, así que vamos a hacer esta torta 80 golpes, lagarto. Bueno, perfecto, venga en un ratito, Dante. Cuando vos quieras. Bárbaro. Porque él me quiere mostrar una cosa que no sé, ¿qué es Dante lo que me querés mostrar? Ahora te tengo que mostrar cómo vamos a armar. Ah. Habíamos hecho la masa, le di 80 golpes, y ahora la estiré. ¿Esos golpes de ruido que yo escuchaba eran los golpes? Exactamente. Ah, les da dos. Sí, sí, sí. La da dos duro, ¿no? De hecho me cansé y me ayudaron Pepe y Dani a volcar un poco más. Ah, perfecto. Pepe era boxeador, así que... Ah, no me digas. Me está contando justo que es húngaro. Sí, claro, y le hacía el lucha libre también. Claro. Una vez que la estiramos en forma de rectángulo, le vamos a pasar manteca por la superficie para que después... Oh, qué rico que va a quedar esto. Esto va a quedar rico. Esta manteca va a cumplir dos funciones. Va a ayudar a que se pegue un poco el azúcar que le vamos a agregar ahora y por otro lado le va a dar sabor y humedad, ¿no? Ahí está. Ponemos un poquito de manteca de esta manera. Ya los chicos no comen más galletitas con manteca y azúcar, ¿no? Ah, era un típico ese lagarto ese. Qué rico con manteca. Claro, pan con manteca y azúcar. Sí, señor. Era lo que había. ¿No había un programa que se llamaba pan con manteca o algo así? Pan y manteca, sí, de Jorge Zapata. Ahí está. Bueno, y una vez que tenemos ahí puesto eso, le vamos a agregar azúcar que en este caso, fíjate que el azúcar está enriquecida o saborizada con ralladura de naranja y de limón. Eso también lo pueden hacer o no, si quieren. Y acá en esta parte le pueden poner también, si desean, pasas de uva, arándanos, ralladura de naranja, le pueden poner, por ejemplo, ciruelas, trocitos de chocolate, prácticamente lo que deseen. Y ahora lo que vamos a hacer, lagarto, es arrollar esta masa sobre sí misma, ¿ves? Hacemos como un pionono, como un matambre arrollado, lo arrollamos hasta el final y ya ahora vamos a cortar más o menos... ¿Del tamaño del molde o no? Sí, para que entre en el molde. Esto después tenemos que dejar reposando, de todas maneras, para que leude adentro del molde un poco más. Puede sobrar un pedacito o si no lo acomodamos bien. ¿Y ahí cómo está? Lo acomodamos acá. Ah, parado, de pie. Exactamente, lo pueden hacer si quieren en esos moldes que se llaman moldes sabarín. El sabarín, sí, yo tengo uno. Bueno, lo podés aprovechar y hacer, en este caso lo podrías usar para esto. Entonces se va a cocinar más parejito también. Y ahí colocamos la última, dejamos leudar, que duplique su volumen y una vez que eso sucede, esto se va a pegotear todo al molde, lo vamos a llevar al horno a baja temperatura, 180 grados más o menos. Tranquilos. Hasta que dore, son unos 40 minutos de horno aproximadamente y cuando salga del horno le vamos a poner almíbar. Uy, qué rico que va a estar esto, Dan. Bien dulce, bien dulce. Espectacular, maravilloso. Fue a ver a Dante que ha terminado la receta de hoy, que esto es una delicia para el paladar. Totalmente, totalmente. Y para terminar, mirá que ya la ves brillante vos, pero yo le pasé un poquito, te cuento nada más, un poco de almíbar que hice, que quedó bien espesa. Mira lo que es. Y te pincelás con almíbar y te queda así de brillante y delicioso. Qué bueno, Dante. Y esto después vos lo desmoldás. No, lo podés ir sacando de ahí nomás. Ah, sacás de ahí. No cortar acá porque estos moldes son de, digamos, se rayan. Se rayan y pierden. Pero, claro, lo podés ir sacando de a trozos de acá y lo cortás en otro lado. Qué bueno que está, qué buena idea que tuviste. Bueno, gracias, Lagarto. Bueno, contame los ingredientes que utilizaste para hacerlo hoy. Mira, utilizamos para la masa un kilo de harina, 120 gramos de azúcar, 10 gramos de levadura seca, una cucharada de esencia de vainilla, 4 huevos, 250 mililitros de leche, una pizca del sal fina y una cucharada de miel. Sí. Y para, después para el arrollado, usamos 100 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar, ralladura de limón y de naranja, y para el almíbar, 200 gramos de azúcar y 150 gramos de agua. Y 80 golpes. Y, obviamente. Más, más, 80 golpes. Obviamente, así es. Bueno, muy bien, felicitaciones. Gracias, Lagarto. Torta húngara o torta de los 80 golpes, así se llama. Este es un pedido que me había hecho Alacia, porque ella le recordaba a su madre que le preparaba. Ah, la de los 80 golpes. Pero, bueno, se tomó, creo que un mes y medio de vacaciones. Sí, sí, es lo que le corresponde por la antigüedad. Está bien, está bien. Así que, bueno, no va a poder ver la preparación. Sí, pero le vamos a mandar el video. Estaría bueno, estaría bueno. Bueno, gracias, Dante. Un placer. Gracias, eh. Un placer ha sido nuestro, ¿no es cierto, Vaquita?